Vamos a ver, vimos una de las cosas que había que hacer, son descargarse dos programillas, uno para ver la velocidad del procesador y otro la temperatura, una chorrada, eso no... La teoría es lo que nos subió, ahora la voy a subir para que lo vayáis mirando, ya es lo que vimos teoría. Viene el temario, ya sabéis que a mí no... pero hay que darle, hay que darle, yo lo explico, nos reímos un rato y ya está, y hay que estudiársela. Ah, y preparamos el examen, que ya están las preguntas ahí. ¿Sí o no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Mañana? El jueves, ¿no? Ah, hoy es martes. Ah, sí, hoy es martes, vale, por jueves. ¿Están ya? Si las subís. Mirad que la mitad son 20 preguntas, voy a poner 10, vale, medio punto cada una, y luego las prácticas, dije que iba a poner 4, cada una valía 1,25. Y el código de las prácticas, esto lo estoy grabando en un vídeo, por ejemplo, el inspector dice, tú das los criterios de evaluación y los criterios de calificación, ahí lo tiene en el vídeo, vete todos los vídeos y los vas excusando. Como me excusa es que no, me va a dar, pero es que a mí me da igual. Bueno, tú das los criterios de evaluación y de calificación, no solo los doy, sino que los grabo. Bueno, estudia un poquito, que no es nada, ¿vale? Mañana me vais a llegar y me voy a decir, no, por los lunes, yo veo el futuro, pero bueno. Ayer vimos esas dos cosas, la teoría que ahora la tiene que estudiar para el examen, y para este examen no, para el siguiente, no para el siguiente, no para el siguiente, que es el último 12 del trimestre, son 4 unidades, no son 6. Vamos a tener que dar prisa en lo que queda, pero no hay problema. Hoy lo que vamos a hacer es, no sé si hace lo de la práctica o da la teoría de lo otro, pero es que voy a saltarme el tema, no, no me quiero saltar el tema. Una de las cosas que vimos es que si se estropa un ordenador, se fastidia, ¿qué tienes que hacer? Poner uno igual, y tienes que saber lo que tiene el ordenador, ¿vale? Entonces vamos a hacer un inventario del ordenador, y vimos un programa para hacer un inventario, ¿qué era? ¿Fran? AIDA, que antes se llamaba de otra manera. ¿Cómo? Everest. Vamos a hacer un poco de trampa, ¿vale? Sabía a qué me refiero, ¿no? ¿Lo grabo o no lo grabo? ¿No? Vamos a hacer un pequeño, ¿vale? Lo vamos a descargar, ahora lo hacéis ustedes, lo voy a descargar. Hay 20 versiones, ¿vale? Esto hace pasta, tío. No, trate, voy a pausar el vídeo y hacemos el truco. Venga, sigo. ¿Qué me tenéis que hacer? Tipo de equipo, yo lo voy a mirar todo, ¿vale? Lo voy a mirar todo. Pero espérate, lo voy a leer, espérate, espérate. Lo voy a leer. Tipo de equipo, equipo basado en X64 de Acti. Video Pint, Internet Explorer, DirectX, nombre de usuario. Tipo de CPU, Quad-Core, Intel Core i5, 4.240, 3.200 MHz, 32%. Nombre de la placa, chise, memoria, DIN. Estoy grabando. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de hacer un inventario? Este programa, yo no hay que darle muchas vueltas. Entonces. Aquí también podéis ver la temperatura, que es otra cosa que vimos que era importante para la seguridad, ¿vale? 35, 36 grados, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis que está muerta? ¿Cómo lo veis? El ventilador, la velocidad, ¿cómo lo veis? ¿Bien, no? ¿Y los voltajes? ¿Y los voltajes? Ah, 100, 30. Ah, la CPU, ¿cuánto tienes tú? Uno, cinco. Yo tengo uno, nueve, tres, cuatro. Joder, tengo un vaso. Tú tienes un I5, yo tengo una... Yo tengo un I5, ¿vale? ¿Cuánto voy a quitar? A ver, lo único que hay que hacer es entrar en el programa, mirar... ...y sacar el informe, ¿vale? Sacar el informe... ...asistente. Solo resumen del sistema, páginas relativas al hardware, software, páginas de rendimiento. Todas las páginas. Siguiente. ¿En qué formato? Textos sin formato, HTML, en HTML. Habéis dado HTML, ¿no? Sabéis ya. ¿Qué? Ah, hoy ha puesto el examen. ¿De qué iba el examen? Era parecido a lo que tú pusiste, el de Star Wars. Pero algo más común. Pero... ¿De dónde me recortí y entiendo de otras cosas? Sí, ya va a saber de Star Wars. ¿Y eso? Porque me gusta más tu examen. Yo solo pongo 15 minutos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Más exigente, mejor. No, bueno. No vamos a discutir. La verdad es que tenía un poco de profesor como usted. En el centro de las cosas de Star Wars y otras cosas. Tiene un poco de profesor como usted. ¿Qué es muy bien? Claro. Hasta que le ponga un examen. ¿Y el momento de llevar a la policía? Como veis, tarda bastante, ¿vale? Quedamos. Tú vas a ir. Tú vas a ir. Sí, lo que te lo hacen mucho por acá.